30 días han pasado desde aquella posesión Enigromante sigue usando que el titán televisor Mientras ellos van causando caos y destrucción Se ha forjado contra alianza y hay un nuevo campeón Micrófonos y cámaras habían colaborado Para crear un titán que junte el poder de ambos Su alcance es increíble más de lo que habían pensado No pueden escapar, el sonar está activado El titán sonar ha llegado a pelear Contra todo va a luchar Y tal vez él va a ganar El titán sonar ha llegado a pelear Contra todo va a luchar Y tal vez él va a ganar Los ataques normales nunca le van a afectar Porque su cuerpo reside en la fuerza de un titán Micrófonos y cromante es muy confiado pero se va a equivocar Porque nunca se ha enfrentado a un verdadero Leviathan Una lucha sin guardera, acaba de hacer explosión Al trititan y al sonar ya no le queda opción ¿Qué te pasa al micrófonos? Te vas a perder un hueso, téntalo si quieres Pero vas a acabar muerto El doyle científico ha llegado a luchar Porta un exoesqueleto que le da movilidad Porque él es como un virus que no para de infectar Él es esa limaña que yo vengo a radicar No maté sus cuatañas y también sus escudos Y la combinación perfecta Es el dúo más duro No nos queda más opción, tenemos que retirarnos Porque si ellos son tan fuertes Podemos mejorarnos Él puede ser más poderoso pero también inestable Ya nos quedan más opciones, sólo pueden arriesgarse Si el cielo se hace rojizo puedes tener la certeza Y alguien de los presentes va a perder la cabeza El emperador se encuentra decepcionado Por los hechos ocurridos y como habían fracasado Quiere devuelta a Callie Toilet porque su cuerpo han robado Casi tal vez la necromancia pueda resucitarlo Escudo contra Bataña, pero es contra la muerte La batalla es la esquentaria entre dos seres muy potentes El cine me ha vuelto mejorado que más fuerte Para que puedan ganarle que hará falta más suerte Una distracción, pero esto cómo ha pasado Nos hemos distraído que si nos han infiltrado Nos juntaban con los avances que la ciencia ha logrado Y este Toilet pequeño que ahora será nuestro aliado El científico ha traído toda su flota completa No perderemos esta lucha, ya viene el arma secreta Han robado que el cadáver del G-Toy le ha capturado Parece que esta lucha ya se nos ha complicado El cielo se torna rojo y el miedo los paraliza Un grito todo se eriza, ya nadie podrá huir El Trititan ha llegado pero el poder lo desquicia Han venido a esta base porque quieren morir Ha estallado la lucha y se defiende con escudo Pero ninguno es tan duro como este tipo rudo Él es muy poderoso pero está descontrolado Es imposible detenerlo, su poder había aumentado Aunque vueles por los aires vas a ser destrozado Probarás mi escudo, pedazo de retrasado No me toques los huevos, tú no eres mi rival No te puedo ganar, entonces vamos a explotar Han aplido su misión, G-Toy le han conseguido Y ahora los asadores también serán sus amigos Si quieren jugar con fuego van a terminar quemados Porque el Trititan Speakerman también se ha actualizado El bando de los cámaras consigue fabricar un armamento Que les permita a los Toilets controlar Es un Toilet radioactivo, esto será pan comido Será presa del sonido, voy a explotar sus oídos Atacado por sorpresa, caca el Toilet fantasmal Y ha tomado posesión de nuestro Titan Sonar Pero se pone más loco lo que ocurre en este mundo Porque el G-Toy le ha vuelto del mismo inframundo El Titan Sonar ahora se encuentra corrompido Y ha atacado que al Speakerman que al tercero es su amigo Reacciona, acciona, esto no tiene sentido Los Titanes originales van a ser reunidos El Titan cámara regresa mejorado Piensa salvar al sonar que se encuentra infectado Ahora tiene una espada porque es un mejor guerrero Todo solo es un Titan, también es un caballero Aunque ataca con todo no es fácil de derrotar Porque cuenta con el respaldo del Toilet fantasmal El Titan en el espacio se empezó a descontrolar Liberando aquel poder que ya no pudo controlar Es un estela blanca que ha empezado a quemar Ha llegado a otro nivel, él es el buen Titan Se ha lanzado que a la tierra todo lo va a destrozar No sabe a quién cuidar y a quién debe matar Esta podría ser la lucha definitiva El Toilet y Nicromante ya se ven muy desafiantes Pero que estos Titanes piensan dejarse la vida Ahora son campeones, no son los mismos de antes ¡Suscríbete al canal!